Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Rocío, Don Martín, Doña Clara y Don Carlos. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Quién de ustedes dos nos explica el caso? Yo. Ya, te escucho. Yo necesito que esta señora se ponga al día con la pensión alimenticia. Doña Clara. Sí. ¿Pensión alimenticia de quién? De la niña. ¿Niña de qué edad? Va a cumplir siete. Siete. Siete años. Hija de Doña Clara. Sí. ¿Y la tiene, la cuida usted? Bueno, la tiene ella. ¿Qué relación tiene usted con la niña? La abuela. Ah, ya tiene cuidado personal. ¿Es la abuela? Sí. ¿Abuela paterna? Sí. Perfecto. ¿Y desde cuándo tiene cuidado personal? El año pasado. ¿Y se fijó en ese cuidado personal? ¿Pensión de alimentos? Sí. ¿Cuánto es la pensión? 50. Ella firmó, firmé yo y todo. ¿50.000? Sí. ¿Y usted es el padre? Sí, soy el padre. ¿De la niña? Sí. ¿Por qué el cuidado lo tiene la abuela y no usted? Es que lo que pasa es que yo voy a tener el sistema de trabajo para darle más prioridad para el asunto de colegio, el asunto de consultorio, todo eso que lo vea mi madre. Y bueno, o sea, lo hicieron por una cosa práctica, quien realmente ejerce el cuidado es la abuela y por eso tramitó la abuela y cuidado. Exactamente. Muy bien. ¿Pero usted vive en la misma casa? En la misma casa. O sea, ¿tiene contacto con la niña? Sí, por supuesto. Sí. Diariamente. ¿Y por qué perdió el cuidado personal de su hija o lo entregó en forma voluntaria? No, en forma voluntaria se lo entregué a ella. O sea, a Martín primero. Se lo entregué. ¿Al padre? Al padre de la niña se lo entregué. Porque yo, o sea, la niña lloraba día y noche. Él iba los fines de semana a visitarla. No. Iba a visitarla. ¿Me está tratando de decir quién entregó el cuidado personal porque su hija no quería vivir con usted y quería vivir con el padre? O sea, sí. Y yo tenía que trabajar. ¿Una hija de cinco años? Sí. No, era de dos años y medio. Dos años y medio. O sea, su respuesta es que una niña de dos años y medio no quería vivir con usted y quería vivir con el papá. Y usted cumpliendo los deseos de esa niña de dos años y medio le entregó el cuidado personal al papá. ¿Eso? Claro. Súper coherente su respuesta. Y yo tenía que trabajar también. No tenía cómo cuidar a los niños. Responsable. Tiene cinco hijos. No. Ahora está embarazada de otro niño que no es ese caballero. ¿Cinco hijos? Todo se sabe en la vida. Todo se sabe. Va por el quinto hijo. Después de tener con el sexto. ¿Y con cuántos vive? Con tres. ¿Y por qué esta hija no la podía cuidar y los otros sí? Que supuestamente... ¿Pero qué me responde ella? Con los dos mayores vivía. Con el niño todavía no. El niño todavía no nacía. Pero está viviendo ahora, me dijo, con tres. Con tres. Pero con ella no podía. ¿Por qué? Porque yo tenía que trabajar y no tenía cómo cuidarla. ¿Y los otros sí? Los otros los cuidaba mi hermana. Bonita respuesta para su hija cuando sea grande. ¿Y usted qué relación tiene en esta historia? Yo soy la pareja de ella en este momento. Pareja actual. ¿Y qué opina de las respuestas que ha escuchado? ¿Usted también comparte con ella que una niña de dos años toma decisiones de vida? La verdad es que no, porque yo se lo dije en un principio a ella, cuando ella tomó la decisión, yo se lo dije que iba a ser como el peor error de su vida. Qué bueno que compartamos que la decisión la tomó ella y no la niña de dos años. Ya con eso la señora partía muy mal, cuando me decía que la niña había decidido ir a vivirse con el padre. Con dos años de edad. Aparte, nosotros los conocíamos con él. Muchos años atrás éramos amigos. Ahí está en un error joven porque nosotros no éramos amigos. Fuimos compañeros de trabajo. Y jugábamos a la pelota juntos, trabajábamos en la misma empresa, compartíamos mucho. Nosotros éramos colegas de trabajo. O sea, usted conoce a la señorita por él. Exacto, pero... ¿Fue a la casa del compañero de trabajo y se quedó con la señora? No, no. Nuestra relación empezó después que ellos se separaron. Sí, pero la conoció por él. Pero solamente el saludo. Harto más que el saludo, si terminaron siendo pareja, ¿o no? No. Pero caballeros, es una cosa de obviedad. ¿Por qué de repente tratan de ocultar el sol con la mano? Si yo llego todos los días al canal y todos los días me cuento con un caballero que le digo buenas tardes, o buenos días, o hola, es algo formal. Si de ahí llego a ser pareja de ese caballero, es obvio que esa relación formal en algún minuto dejó de ser así de formal. Es evidente. ¿O usted cree que se encuentra con alguien, se saluda formalmente y de repente, uh, está acostado al lado mío? No, pues en esas cosas no pasan. No, insisto. Es bien ridículo dar esa respuesta. Incluso hemos compartido también con la familia de él. Una vez estuvimos en la misma empresa. ¿Y cuánto se entera usted que su compañero de trabajo, no amigo, tiene una relación con su infiel? Nosotros lo habíamos separado porque ella tuvo otra pareja. Un pinche loco, no sé cómo se le puede llamar. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Eh, cinco años con ella. ¿Y terminó la relación por una infidelidad esa? Sí. Con varias. ¿Quién dijo sí? Yo. Yo. ¿Usted? ¿Se lo reconoce? Infiel, la última que, a donde terminamos fue por infiel, porque yo le hice infiel a él. Muchas veces. ¿Y por qué? Yo lo perdonaba solamente por mi hija nomás. ¿Por qué no terminó antes la relación? ¿Hm? ¿Por qué no terminó antes la relación? Por el cariño y el apecho que le tenía. Ni tanto cariño si le iba a infiel. Sí, pues a mí incluso... El caballero dice que muchas veces le fue infiel. Sí, porque incluso el padrino que iba a ser de la niña también fue infiel con esa persona. Supuestamente habíamos discutido y fue infiel con esa misma persona. O sea, tuvo un vínculo con el padrino de su hijo y con el compañero de trabajo. Supuestamente iba a ser padrino. Supuestamente. Me imagino que después ya no. Pero con eso no, no, no. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes juntos, don Carlos? Tres años. ¿Está bien? Y ella acosa a mi hijo por teléfono. ¿Cómo la acosa? Bueno, me ha mandado mensajes. Asunto que quería volver conmigo, incluso llegar a terminar con él. Pero yo le he dicho que no porque al final... ¿Sabía eso del calo? Y ella acosa a mi hijo por teléfono. ¿Cómo la acosa? Bueno, me ha mandado mensajes, asunto que quería volver conmigo, incluso llegar a terminar con él. Pero yo le he dicho que no porque al final... ¿Sabía eso del calo? Eso yo lo veo más como un despecho, señorita. ¿De quién? ¿De su señorita? De su señorita. Está despechado porque lo que pasa es que ellos juran... O sea, él jura de que nuestra relación empezó mucho antes de que ellos terminaran y no es así. No. ¿No dijo que no? No, en ningún momento. Pero, a ver, ¿usted cree que no ocurren esos mensajes de la señora hacia el caballero? No, porque yo puedo revisar su celular de ella y no están esos mensajes. Sí, existe una función que es borrar. ¿Existe una función que es borrar? Yo no he borrado nada, incluso se lo había mostrado yo. ¿Los tiene? Algunos, sí, pero el teléfono lo dejé allá, ¿verdad? Incluso por ahí tienen los mensajes, se pueden informar. ¿Y ni siquiera pregunta por su vida? No, el tiempo que me ha hablado a mí, por meses, solamente me ha discutido cosas que no son temas de la niña. Y yo siempre le he dicho yo a ella, al final yo le digo, gracias por preguntar por tu hija. Porque tenemos una conversación. ¿Está viendo a su hija? No. No, no la he ido. No la veo por el tema. La dejé de empezar de verla cuando empezó la cuarentena. Antes la veía, pero era en la casa de la abuela. Y desde que llevamos casi dos años, un año y tanto en cuarentena. Disculpe, pero... ¿Ha reanudado la relación con ella? Porque hoy día las comunas hay cierta movilidad. Sí, pero vivimos a 20 minutos, no creo que sea un problema. La he llamado yo sí, pero de ir a visitarla no. Yo por mi trabajo no puedo. ¿Hace cuánto que no va? Ya van como seis meses. ¿El cumpleaños su hija? ¿Y en qué trabaja usted? Yo soy auxiliar de aseo. ¿Están a 15 a 20 minutos? ¿Trabaja todos los días, todo el día? Todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Y solamente el puro día domingo, descanso. ¿Y algún domingo no será posible que vea a su hija? Que mi visita era los días viernes. Es que eso no implica. ¿Pero no será mejor el domingo que nunca? Exactamente. Y yo no le prohibido las visitas porque he hablado buenas con ellas. Ay, Dios. Nunca le prohibido las visitas. ¿Qué pasa en nuestro psicólogo? Bueno, ¿se da cuenta que uno puede sacar más de lo que dicen que de lo que pretenden decir? Cuando yo le pregunto, ¿por qué no va a su hija? Porque estaba en cuarentena. Insisto, por mi trabajo. Insisto, no porque acordamos los viernes y yo solo los domingos no trabajo. O sea, al final, ni usted sabe por qué no va a su hija. Eso es lo que uno puede concluir de esa respuesta. Punto uno. Punto dos. Cuando le pregunté por qué su hija está al cuidado del caballero, que no tiene nada de malo que la cuida el padre. Son sus propios dichos los que me dicen a mí, aquí hay algo raro. No es que haya sido un acuerdo entre dos personas que deciden que el papá lo cuide, porque es igual de normal que lo cuide el papá, que lo cuide la mamá. Es poco común, pero es igual de normal. Pero son sus respuestas las que a mí me hacen decir, aquí hay algo. No es que la niña quiso con dos años, la niña quiso. Es ilógico. Es irracional. No es que yo tenía que trabajar. Y por qué a ella se tiene que deshacer de ella para trabajar y no de los otros tres hijos que tiene. Después usted me cuenta. Fui infiel. Sí, fui infiel. Varias veces el caballero. Sí. Con el padrino, quería ser padrino de mi hijo con este caballero. Le manda mensajes, está con él y le manda mensajes a él. Es todo extraño. Es todo poco habitual. Es todo anormal. Cinco hijos ya, con la edad que tiene. Cinco años más, cinco hijos más. ¿Diez hijos? Amela. Clara, efectivamente, tiene un funcionamiento bien errático en la forma en la que lleva su vida. Bien veleta. No toma decisiones muy pensadas. Me pasó lo mismo cuando hablé con ella, que trataba de alguna u otra manera de buscar algún asidero de sus decisiones. No hay mucho, al parecer es todo bien impulsivo en ella. Yo pude ver los mensajes. No hay nada muy extremo en ellos. Sin embargo, sí, ella insinúa constantemente ciertas situaciones. O sea, a lo menos hay un coqueteo ahí. Juguemos, esa es la palabra que usa. Juguemos un rato. Y él es quien constantemente le dice, yo no quiero seguir hablando contigo. De que no vea a la hija puede ser cuestionable. Puede esta señorita tener igual un contacto con la niña. La niña va a necesitar saberla. Va a preguntar a Pamela. Va a necesitar saber de a dónde viene, quién es su madre. Pero que ella se haga cargo del cuidado o de dirigir la vida de la niña. Evidentemente, si no está dirigiendo bien la vida de ella, menos va a dirigir la de un menor de edad. Absolutamente. Para poder hacerse cargo de un niño, hay que poder organizarse. Hay que poder planear futuro. Hay que poder construir una vida. En el caso de Clara, ella no está logrando eso. Ella constantemente toma decisiones sin pensarlo, de una manera muy impulsiva. Y cuando uno trata de ver si hay un lineamiento en cómo ella pretende salir adelante, eso tampoco está. Yo pude hablar con esta niña. Y el gran tema es que efectivamente esta mamá prácticamente desapareció. Y la explicación que da la niña es que al parecer la última vez que la vio fue para el cumpleaños. ¿No es así? Sí. ¿Por qué le dijeron hace seis meses? Sí. No así, Clara, que me dijo que había sido en febrero. Sin embargo, la niña refiere que fue para su cumpleaños. ¿Saben por qué lo explico? Porque la niña, en su mentalidad de niña, los niños son concretos. Entonces, la mamá apareció para el cumpleaños, no volvió a aparecer. Ella lo que está haciendo es esperar su cumpleaños para volver a verla. Y cree que la mamá aparece para los cumpleaños. Eso es una vez al año. Eso no es suficiente tiempo para que una niña genere una relación con su mamá. O sea, usted tiene la misma categoría que el viejito Pascuero, Santa Claus, Papá Noel, como lo quiera llamar. Aparece una vez al año, de repente. Incluso en la casa no se le ha cerrado nunca las puertas. Y si en tema de trabajo hubiera sido, hubiera dicho, voy a visitarla los domingos, cambia el día. Si es más para la vida, para la niña, no es para mí. Pero eso es evidente. Eso fue lo que le dije a Pamela hace un rato. O sea, si yo tengo un solo día para ver a mi hija y no puedo ir ese día y me interesa ver a mi hija, es usted la llamada a comunicarse y decir, cambiamos el día, vamos otro día, otro horario. Por favor, déjame más horarios, más días. No es como, ay, me tocó domingo. No puedo, qué lata. Sí, pero es que yo de repente llamo y el teléfono está apagado de la casa. No, es falso. No, es falso. Es falso. Hay dos personas a las que llamar. Hay un tribunal al que te conoce perfecto dónde está y cómo funciona, porque hay dos, varias veces. Vaya al tribunal. Pero el número de Martín yo no lo tengo. Yo incluso yo... Vaya al tribunal. Fíjese que lleva 20 minutos conversando conmigo y no me ha dicho que le interesa cambiar el día. No me ha dicho que quiere ver a la niña en otro horario otro día. Es que las visitas que yo tengo son en la casa de la abuela. Yo ni siquiera puedo salir a la plaza ni al mall con ella. Por algo será, ¿no crees? Y yo de lo poco que he hablado con usted, entiendo también por qué el tribunal no la deja sacar a la niña. Entiendo también. Sí, pero siento que hay otro niño en cuidado también. Lo dejan ir a Valparaíso con la mamá, sale. Por lo fin de semana. Fíjese que hay cosas más raras. Mis hijos viven conmigo. Tiene autorización. Tiene autorización para... Acá hay otro nexo que hace que Clara tenga más información respecto a su hija, que podría utilizar si es que fuera tan real esto de que no hay ningún teléfono, no hay ninguna forma. Ustedes sabían que su expareja se quería ir al sur, ¿verdad? Sí, yo me enteré. ¿Cómo lo supo? Yo me enteré por la hija mayor de él. No. Hija mayor de él, que es hija de la hermana de la señora Clara. Don Martín, anteriormente, tuvo una relación con la hermana mayor de la señora Clara. Pero a ustedes les gustan las relaciones así como entre cercanos. En revuelta. De vuelta y revuelta. Entonces, acá tenemos una familia que tiene relación familiar, por así decirlo, constante. No es tan fácil desaparecer en esta familia. Y se entiende que es bueno que el tribunal le dio el cuidado personal a usted, señora. Sí. Qué bueno. Emocionalmente, la niña está bien. Está bien. ¿Entiende que la abuela es la que tiene su cuidado personal? Totalmente. Su figura de apego y protectora es la abuela. Sin embargo, el papá también aparece como una figura cercana y constante. Y venía haciendo la tarea, disculpe, en el bus, porque tenían una prueba. Tenían una prueba. Y ya hicieron la prueba. Entonces, mi hijo le manda la foto a la profesora. Incluso ahora le toca pruebas de matemáticas. Ahí está su prueba. Está bien eso. Está bien eso. Está bien eso. Fue evaluada no solamente por mí, también por nuestra educadora de pálvulo. Tiene un buen apego y se nota que hay mucha preocupación en su crianza y en su cuidado. Sin embargo, sí está la preocupación de ella por su mamá. Sabe que esta mamá desaparece. Tiene además a su hermana mayor, con la que tiene contacto, y que sabe perfecto que la tía es la hermana de la mamá, y que ella sí está con su mamá, sí puede estar con ella y no logra entender qué está pasando con su mamá. Yo creo que es importante no explicarle los detalles, pero sí darle respuestas. La mamá vive en otra casa, vive con otra familia, no te ha venido a ver. No sabemos por qué, porque esa es la verdad. No hay más información que eso. Sin embargo, que sea un tema y no tenerlo como tema tabú para que ella no empiece a fantasear sobre lo que está pasando. Muchas gracias, Pamela. Segundo, doña Rocío, usted tiene una pensión de alimentos que ha deuda, casi un año de deuda. De 50.000 pesos. Sí, pero la debe. 50 más 50 son 100, y así sucesivamente. Sí, pero yo le he estado dando 100.000 pesos por dos meses. Yo le busqué a la buena a ella. No, ¿qué hizo después? Por 100.000 pesos. El mes pasado le di 100.000 pesos a ella. ¿Usted no pidió liquidación para saber cuál es la deuda? No, no. Los bonos, ella recibe plata por todos lados. ¿Por qué no se pone al día con la pensión alimenticia? ¿Es un año exacto el que le debe? No, menos. A ver, de octubre. La última vez me pagó 100.000 pesos, ¿cómo dice ella? El mes pasado. Que le pagué 100.000 pesos, le di dos meses. ¿Sí? Pero le di octubre y le di noviembre. No, mentir. No, falso, falso. Yo tengo los residuos, pero los dejé en la casa. Si son 100, son dos meses. ¿Y desde cuándo dejó de pagar? Me pagó septiembre y octubre. Debe de noviembre a junio. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Mayo, junio. Ocho meses. Ocho por cinco, cuarenta, cuatrocientos mil pesos. Cuatrocientos mil pesos. Recibe bonos, recibe plata por todos lados. ¿Cómo lo va a pagar? ¿Va a seguir pagando de 100? De 100, sí. Yo le doy siempre los 100.000 pesos todos los meses. No siempre, porque me paga 100 y después ya no paga más. No, pues si le ha dado un mes. Lo acaba de decir usted misma que no es siempre. El mes pasado le dio 100.000 pesos. Sí, le di 100. ¿Va a seguir pagando eternamente 100? ¿Eso es lo que pretendes? Sí, porque ahí sería 50 y 50 de abajo. No, eternamente no. Es para terminar de pagar la deuda solamente. Después van a ser los 50. Van a estar eternamente pagando 100.000. No, 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 eso está claro. ¿Por qué no? ¿Y su hija? ¿Usted cree que con 50.000 pesos sobra la plata para crear un hijo? No, si está mal de acuerdo en qué... ¿Tiene hijos usted? Sí, también pago pensión por ellos. ¿Y usted con 50.000 pesos se va a Disney con sus hijos? No, por eso le digo. Entonces, ¿cuál es el problema? Solamente se está acordando. Estoy acordándole a ella. El caballero no tiene nada que meterse porque nunca quiso a la niña. No, en principio no lo quiso. Nunca y ella lo sabe. Ella misma lo contó. Con suerte conocí a la niña y después se la llevó el papá. No. ¿Y esa guaguita que está esperando ella no es de usted? ¿Y cómo sabe usted todo de almohada? Ella misma lo ha dicho. ¿Por su familia y por ella misma lo dijo? Ella misma lo ha dicho. ¿Cómo se enteraron de eso? Por la familia de ella. A lo mejor no se le tuvo de almohada. Sí, pues ella no. ¿Ella misma me lo contó a mí? ¿Usted lo dijo? Ella misma. Nadie sabía que yo estaba embarazada. Yo sí, ¿por qué ella me lo contó a mí? La única que sabía era la hija mayor de él. Que ella fue la que me dijo que se iban a Puerto Montt en diciembre. Sí, me está cambiando el tema. Lo que dice la señora, entonces es falso. ¿Usted no comentó eso? Ella me lo comentó a mí. Porque cuando yo iba a ver a la niña todavía no estaba embarazada. Incluso yo fui a donde ella trabajaba. ¿Y cómo ella se le va a dar atención? Espero por su bien. Y por los terceros involucrados con estos pobres, inocentes hijos, que lo que esté diciendo la señora sea falso. Ojalá lo sea. Si yo le dije otra vez. Ojalá lo sea, porque fíjese que de usted no me parecería nada extraño. Con la liandad que se toma la vida, no me parecería extraño. Ni me sorprendería. Pero es una pena tremenda para este señor que está parado al lado. Y para su futuro hijo. 100.000 pesos, entonces, por los próximos cuatro meses. Y más adelante, 50.000 pesos, que fue lo que se fijó o se estableció de común acuerdo entre las partes. Sí. ¿Está de acuerdo, señora? Sí, cuando esté al día, sí. Perfecto. 100.000 pesos, entonces, por los últimos cuatro meses y 50.000 pesos en adelante cumpliendo con la pensión de alimentos establecida por el tribunal. Si no pagara el mes siguiente o el subsiguiente los 100.000 pesos, pide al tribunal un aumento de pensión, porque la considero muy baja, y además que se recreen medidas de apremio por incumplimiento en el pago de la pensión, como lo establece la ley. Y con esto, vámonos. Sí, está muy grande. Mucho.